Yo soy Albro Hopia y este es un nuevo Offside. En el caso de hoy les traigo la historia de Fernando Riera, de un genio. No saben lo feliz que estoy de poder compartir, tras dos semanas creo que llevo sin subir el video, un video de esta calidad. Un video tan trabajado, tan pulido. Así que nada, estoy orgulloso del trabajo, orgulloso del nuevo rumbo que va a tomar el canal. Esta, como ya dije, va a ser la nueva sección, Genios, y espero que lo apoyen mucho. Así que nada, les voy a dejar con el video. Y eso, disfrútenlo. Gracias. El tiempo pasa y el fútbol se queda. Evoluciona, pero siempre está ahí. En el día de hoy, hablaremos de un tipo que desde el orden, el profesionalismo y la disciplina, logró revolucionar una selección, un pensamiento y un país. Un personaje que te ha puesto lo que quieras no lo conoces, pero que es el pilar fundamental para que hoy en día podamos disfrutar del fútbol chileno y de sus jugadores. Desde Santiago Palmundo, y literalmente, el mítico Fernando Tatarriera. Sin más rodeos, comencemos. Nos encontramos, como en muchas ocasiones, en Santiago de Chile, un 27 de junio del año 1920. El día empezaba, y la ordinariedad de lo cotidiano se hacía presente. Autos, gente, ruido y algo más. Una actividad que se venía gestando desde hace un tiempo en el país. Algo así como chutear un balón. Una cosa de locos. Aquel día nacería Fernando Riera, un crack de tomo y lomo. Fernando Riera sería un gran futbolista chileno que comenzó en Unión Española y terminó en el fútbol de Francia. Así como lo oyen. Fernando, de mente ambiciosa, logró ser el primer futbolista chileno en Francia. En donde, además de retirarse, aprendió una forma, un estilo, una opción que le daría un nuevo sentido al fútbol chileno. Al momento de retirarse, Fernando, el tatarriera, contaba con muchos proyectos por concretar. El más importante, ser entrenador de fútbol. Su primer equipo, uno portugués, el Osbelenenses. No hay mucho registro, pero se sabe que Riera contaba con un modelo de trabajo muy profesional. Estricto como él solo. Cruzando el charco, nos encontramos con Chile, país que iba a ser la casa del Mundial en 1962. Los dirigentes del fútbol chileno pedían una mejora en los estadios, en la infraestructura y una selección competente. El local tenía que lucirse en su Mundial. La selección chilena era, por ese entonces, una selección mala, fácil de vencer e incompetente. Todo esto debido a una pura razón, la irresponsabilidad. La mayoría de jugadores no se tomaban en serio el deporte y no se conocía la palabra profesionalismo. De hecho, muchos jugadores salían de fiesta antes de los partidos y luego los goleaban. Es por esto que se buscó un entrenador que pudiera hacer algo con la selección. La última bala del cartucho apuntó a Fernando. Riera aceptó y tomó las riendas de un plantel que estaba en el suelo. Inventó el plan Riera, que suponía revolucionar la selección de Chile para llevarla a lo más competitivo. Su entrenamiento fue revolucionario para los jugadores y muchos lo pintaban como un loco. En todo caso, era un fútbol que no se conocía en el país. Durante el proceso, Riera fue muy criticado por sus decisiones y su forma de ser. El boom más grande ocurrió cuando decidió dejar fuera del equipo a Cuacuar Mazabal, el mejor mediocampista del fútbol chileno en ese entonces. La razón, constante rebeldía. Cuacuar era buen jugador, pero era tan poco profesional que metía cervezas hasta los entrenamientos. Riera no lo soportó y en su reemplazo puso a jugar a Jorge Toro. El plan Riera debía continuar para así llegar al Mundial de manera perfecta. Elipsis Llegamos al año del Mundial, el 1962. Año de rock, fútbol y pasión por un suceso que iba a quedar en la historia. Chile, como la local, debía mostrarse al mundo de la mejor manera. Eran tres grupos y para Chile, el más histórico. Se ha dado dos veces en la historia un grupo en el que el local se enfrenta a tres países europeos. Difícil, aunque la fe seguía. Fueron tres partidos durísimos y llenos de historias que quedaron en el fútbol. Los resultados fueron convenientes. Dos victorias y una derrota. Chile lograba clasificarse a la segunda fase. El local prometía y Riera cumplía su palabra. ¡Vamos Chile! Éxtasis y esperanza llenaban los estadios cada vez que Chile jugaba. Ahora le tocaba la Unión Soviética. Riera se enfrentaba al equipo de nada más ni nada menos que de Lep Yashin, la araña negra. Un encuentro parejo y reñido. El gran Leonel sentenció el partido con un gol de tiro libre que ha dado la vuelta al mundo. Sánchez fue el héroe de aquel partido. Chile le ganaba a la URSS y seguía en el camino. ¡Me estoy emocionando, chicos! Las semifinales serían frente a la poderosísima selección de Brasil. Última campeona del torneo. Nuevamente el Estadio Nacional hospedaría un partido histórico. Brasil partía con un garrincha crack, como él solo. El primer tiempo sería un 2-1 a favor de Brasil. El segundo se iba a mover y no de manera favorable. Chile perdería aquel partido 4-2. A pesar de esto, la gente estaba muy feliz. Chile lograba una hazaña histórica que se veía frenada por una derrota frente a la mejor selección del momento. Riera había llegado hasta las 4 mejores selecciones del mundo y el país sonreía. El último concierto de Chile sería a las 2 y media de la tarde, en un 16 de junio lleno de gente. La final para el local, Yugoslavia. La gente no abandonó al país y el número final de espectadores fue de 66.000 personas. El CHI estaba en todas las tribunas y el partido comenzaba. 90 minutos nutridos por un fútbol champán que veía sus frutos en el minuto 80. Un gol de 35 metros que, a su manera, fue hermoso. Eladio Rojas dejaba a la gran selección del tatarriera en el tercer puesto de la Copa del Mundo. El público gritaba, tiraba todo. Chile, de no tener nada, pasó a tenerlo todo. Nunca antes se imaginó poder siquiera pasar de los octavos en una Copa del Mundo. Fernando el tatarriera revolucionó un equipo, una selección y un país. En la mitad de la cancha del Estadio Nacional, Fernando Riera era aplaudido por todo el público. Las gradas llenas de pañuelos celebraban a un entrenador que lo entendió todo, que hizo fuego de las cenizas y que cambió el chip. Una foto épica, que nos deja con un gusto a victoria. Chile era feliz y Riera era galardonado. Un día de ensueño. Al año siguiente, Fernando dejaría a la selección. El entrenador puso a Chile en el mapa. Ahora iría hacia el Benfica de Portugal. Ahí sería nuevamente su fútbol el que destacaría por sobre los demás. Entrenaría a nada más que al gran Eusebio. En la 62-63, Fernando llevaría al Benfica a disputar su segunda final consecutiva de la Copa de Campeones de Europa, Actual Champions. El rival sería el Milan, y tras un 2-1 a favor de los italianos, Fernando perdería la final de la Copa. Riera sufriría la maldición de Bella Goodman, de la que podemos hablar en otro video. Pero perder la final no fue un impedimento para que Fernando fuera bien considerado. El entrenador chileno era tan importante para el mundo del fútbol que en ese mismo año fue elegido por la FIFA para dirigir a la primera, escuchen bien, Selección Resto del Mundo. En un partido que enfrentaría a esta contra la selección de Inglaterra. Próxima sede del Mundial. Fernando Riera tuvo a su disposición a unos jugadores extraordinarios. Entre ellos destacan Alfredo Di Stéfano, Denis Loh, Eusebio, Schnellinger, Lev Yashin, Paco Gento, Reitmon Coppa o Ferenc Puskas. Me siento orgullosísimo que el chileno fuera el elegido para dirigir a la selección más épica de todos los tiempos. En Wembley, la selección local logró derrotar a la dirigida por Fernando Riera por un justo 2-1. Realmente uno de esos partidos que valen la pena ver. Fernando Riera en el top 1 del mundo. Esa fue la cúspide de su carrera. Y no porque luego decayó, sino que eso es algo insuperable. Los años siguientes se dedicó mayoritariamente al fútbol de clubes, pasando por equipos como Universidad Católica, Nacional de Uruguay, Español, Boca Juniors, Oporto, Deportivo La Coruña, Marsella, Universidad de Chile, etc. En 1989 culminó su carrera como entrenador en el Monterrey de México, dejando así un legado imborrable en el mundo del fútbol. Fernando Riera es el tutor y profesor de otros entrenadores de fútbol como Arturo Salah o el gran Manuel Pellegrini. Su carrera, tanto como jugador como entrenador, lo ha dejado como uno de los mejores chilenos de la historia en lo que a fútbol se respecta. Él fue el encargado de hacer que Leonel Sánchez aumentara su leyenda. Encargado de llevar a un equipo a los mejores tres del mundo y a una final de Copa de Europa. Campeón de tres Copa Chile y dos divisiones portuguesas. Encargado principal de cambiar la historia e identidad de una selección y de un país. Encargado de dirigir a la primera selección resto del mundo. Encargado a final de cuentas de ser el director de orquesta de un cambio auténtico. Que, como chilenos, muchas veces se nos olvida. Fernando Riera, el entrenador capaz de cambiar un punto de vista solo con un balón. El verdadero crack, ídolo, fiera, mastodonte. Ya ok, paro. ¿Qué te ha parecido la historia de Fernando Riera? El primer genio de esta sección. Bueno, espero tu like, pues es la más sincera muestra de apoyo que me puedes dar. Muchas gracias. Y bueno, le dedico este video al gran Fernando. Que debe de estar estudiando el fútbol de hoy. Ahora sí, dentro otro. Y bien, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, como ya dije, puedes dejarme tu like. También puedes suscribirte al canal. Puedes comentar. Y también puedes compartir este video a tus amigos. Esta sección, como ya dije, es nueva. Y si les gusta, si recibe el suficiente apoyo o algo así, si yo veo que esto funciona, voy a seguir trayendo más capítulos como estos. Y nada, estoy muy feliz del rumbo que va a tomar el canal desde ahora en adelante. Este es el primer video de la nueva era, por decir así. Así que eso, espero su apoyo. Yo voy a trabajar duro. Y juntos vamos a poder lograr la meta. Muchas gracias, como ya dije tres veces. Y eso, nos estaríamos viendo en el próximo video. Chau, chau.